La pregunta es curiosa, ¿qué tal si los desechos locales de más de 10.000 habitantes se pueden transformar mediante una planta en bioetanol, por ejemplo? Esto es lo que están pensando en Totoras, allí haciendo esta obra importantísima y es parte del informe especial de Roberto Paz. Nos encontramos en la ciudad de Totoras, donde se construye la primera biorefinería social del país, donde se van a poder obtener 30.000 litros de alcohol y 760.000 litros de agua. Vamos a visitar la planta. Esto comenzó ya hace prácticamente un año en Rosario, en el Foro de Desarrollo Sostenible. Me resultó muy convincente, muy interesante, muy razonable. Así que desde ese momento se acordó la iniciativa de los trabajos y inmediatamente la municipalidad puso los recursos, ejecutaron estos canales y al mes pudimos comprobar, visualmente ya a los 10 días se notaba la enorme capacidad de reproducción que tienen estas lentejas cuando hay alimento. En 10 días se había llenado el canal cuando en realidad habíamos sembrado un tercio y después al mes tomamos muestras y también visualmente se podía apreciar la enorme limpieza que había generado en el agua porque la muestra de las lagunas de ingreso era imposible visualizar el contenido cuando de los canales de ensayo teníamos agua transparente. Lo que estamos haciendo es básicamente utilizando los líquidos cloacales como fuente de alimento para que en conjunto bacterias y plantas, estas lentejitas de agua que vos vas a mostrar, crezcan y generen una cantidad de volumen de materia orgánica, estas lentejas, para que estas lentejas luego se procesen en una planta de bioetanol y generemos biocombustible a partir de algo que estamos tirando que no tiene valor alguno y que encima además de todo eso tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Normalmente estamos acostumbrados a soluciones parciales, o limpiamos el agua o generamos biocombustible o hacemos una tercera cosa. Acá lo que estamos haciendo es integrar todos los sistemas, por una parte mientras se da el crecimiento de las plantas y las bacterias se depura el agua, luego aprovechamos esa materia generada para generar los biocombustibles. Nosotros realmente estábamos muy preocupados por dar una respuesta municipal a un problema que es comunitario, que es el tema de los residuos, pero sobre todo el aprovechamiento de los residuos. La idea es, no podemos limitar la generación de este tipo de elementos, pero sí podemos aprovecharlos, reutilizarlos, y sobre todo involucramos también a empresas locales. Entonces hemos comprendido, digamos, que la estrategia más productiva es el trabajo conjunto. Nos retiramos de la ciudad de Totoras, luego de haber visto uno de los emprendimientos más importantes de la región, en transformar en bioenergía los residuos domiciliarios.